Y continuando con el manga de la waifu con miopia, continuamos con el episodio número 75 y 76 Recordemos que en el capítulo pasado tuvimos la primera cita entre Mie y Komura Y aunque no hubo gran avance, por lo menos se tomaron las manos, así que creo que eso ya cuenta como algo Es aquí donde podemos ver al Komura bastante, pues Aguita Oga quisiera estar con Mie La cual acaba de darse una vuelta en la piscina pública Este se dice que ojalá pudiera salir con ella, pero bueno, ya salieron en el acuario y es suficiente agua Además de que sería incapaz de verla en traje de baño En eso le llega un mensaje de Mie, la cual le muestra que está en la piscina con sus amigas Y pues Komura no puede resistirse y decide guardar la foto para que llegara a la okaza ni lo cachara en la movida O por lo menos es lo que pensaba Komura, que ya sabemos que se hace demasiadas ideas equivocadas En realidad su mamá le pedía que se fuera a dar un baño en los baños públicos, ya que parece que no hay agua en la casa Ya sabes esos baños públicos donde vas a enseñar tus miserias a completos desconocidos Pero bueno, es Japón, una cultura diferente Komura le parecen bastante relajantes estos baños Le ayudan a despejar la cabeza Ya una vez habiéndose bañado, este está tirado en el lobby de los baños Pensando que tiene que regresar a su casa a estudiar En eso pasa en su cabeza la imagen de Mie en traje de baño Y este reconoce que ya parece más el traje que usaría un adulto En eso nos damos cuenta de que también Mie fue a esos mismos baños Debido a que esta no lleva sus lentes ni en cuenta Y antes de continuar te invito a que te suscribas, dejes tu like Ojalá lleguemos a la meta de suscriptores, 7500 antes de que se acabe el mes Ahora sí, continuemos con el episodio Tiene que estar al lado de Komura Este se pone un poco nervioso Además de que también Mie se le ocurrió ir a visitar ese baño con sus amigas Se hace como medio bolita para que no lo reconozcan Aún así escucha la conversación de las chicas Parece que Mie estaba preocupada por su peso Pensaba que estaba medio gordita y que se iba a ver fea Pero parece que afortunadamente aquellos dos kilos de más Fue un error de la báscula Además de que también le dice que sus shorts ya le están apretando Obviamente Komura sabe que es conversación de chicas y lo mejor es que se vaya Lastimosamente la amiga de Mie lo reconoce y lo llama por su nombre Mie se pone toda nerviosa y busca sus lentes para darse cuenta que efectivamente se trata de Komura Este trata de arreglar la situación y le dice que... ¡Qué coincidencia! De hecho simplemente estaba de paso Es estar sumamente contenta de encontrarse con el Komura Además de decirle que no tiene mucho que regresar aún de la alberca Pero lo más importante para Komura es que Mie huele a champú Y bueno regresando a la conversación de las chicas Una de las amigas de Mie le pregunta si no quiere un poco de leche Pero esta chica dice que no Aunque su amiga le dice que deje de estar preocupándose por el peso Está creciendo y obviamente va a tener que aumentar un poco de masa corporal En eso como que Komura se nos comienza a sentir mal Quizás está incómodo por la conversación En eso la amiga de Mie decide seguir echándole sal a la herida Para preguntarle a Komura que cuánto pesa él Parece que el vato este pesa unos 55 kilos Y la amiga de Mie le dice que mire pesa menos que Komura Obviamente Mie se encabrona con su amiga y ya quiere agarrarse el aguamazos Pero al final deciden cambiar de conversación Y le pregunta a las chicas que hacen en los baños Es aquí donde aparece otra de las amigas de Mie La cual le pregunta el por qué quiere saber eso Afortunadamente Mie vuelve a cambiar de tema Para recordarnos que existen algunos lentes que se pueden ocupar en los baños Aunque esta también los olvidó Una de las amigas de Mie comienza a decirle que olvidó algo más importante que eso Komura quiere saber pero de nueva cuenta comienza una batalla entre las amigas Estas deciden dejar solos a los tortolitos Y pues al principio como que se chivean Pero después Mie comienza a decirle a Komura que aún tiene vapor saliendo de su cuerpo No tiene mucho que salió de los baños Aprovechando la oportunidad se acerca para poder tocar el cabello de Komura Y se da cuenta de que este aún está húmedo La chica le dice que antes ella hacía lo mismo pero no está bien Si lo deja húmedo lo más seguro es que termine quedándose calvo Algo que no sería bueno para Komura Entonces Mie aprovecha la oportunidad para secarle el cabello En eso estaba cuando esta decide preguntarle algo a Komura ¿Cuánto mide? Hablamos de la altura ¿verdad? Pues este dice que la verdad ni sabe No se ha medido aunque este cree que no ha crecido mucho Pero Mie dice que se equivoca O por lo menos ella cree que si creció en estos días Para llegar a la conclusión de que el tiempo está pasando muy rápido Komura reconoce que eso es verdad Este sigue creciendo y el tiempo sigue y sigue y no se detiene Este sabe que tiene que apresurarse para poder confesarle sus sentimientos a Mie Pero este solamente quiere un poco más de tiempo Mie al final le dice que ella también quiere crecer Y dicen que la leche ayuda en esto Así que va y se va a comprar también su lechita Esta se levanta y deja ver que la chica está exhibiendo el traje de baño Obviamente Komura se queda sin palabras Mientras las amigas de Mie comienzan a decirle que está exhibiendo de más En eso Komura se le ocurre salir corriendo antes de que las cosas se pongan un poco incómodas Y le dice a Mie que ya se va a su casa Este ya en su habitación bastante incómodo decide sacar su celular Para darse cuenta de lo que estaba exhibiendo era el bikini Y menos mal ya estaba pensando que era otra cosa En eso pasamos al capítulo número 76 Donde parece que la mamá de Komura y este estaban viendo una película de terror Y pues la mamá de Komura dice que fue una pésima película Esta señora le dice a su hijo que no se desvele mucho Y en eso Komura saca el celular para darnos cuenta de que estos dos ya habían hablado de ver esa misma película Y Komura le dice a Mie que no se esfuerce en tratar de verla Después de la película podemos darnos cuenta de que Mie quiere hablar con Komura Este le pregunta que cómo le fue y pues la pasó bastante mal Debió haber dejado de verla También nos enteramos de que a la chica se le cayeron los lentes a mitad de la película Y pues la trató de ver medio ciega También nos enteramos de que esta chica se desveló bastante Ya que es medianoche Y esta ya debería estar dormida Komura le pregunta si ya se quiere ir a dormir Pero esta le dice que no Aún sigue sin sueño Y es algo bastante raro Cree que posiblemente sea por la película Komura le pregunta si esta quiere seguir hablando con él hasta que esta tenga sueño Y esta dice que sí Komura le pide un poco de tiempo para que haga sus preparativos para dormir Huelgan los celulares Se lavan los dientes Acomodan su cama Por alguna razón Komura decide limpiarla en ese preciso momento Poco rato después ya tenemos la llamada de Mie La cual le pide a Komura que hagan una videollamada Para eso estaba limpiando Para tener la casa presentable En eso Mie está sumamente emocionada de poder platicar bastante cerca con Komura Hasta incluso le pregunta si este no va a sacar algo para comer Aunque Komura dice que pues ya se lavó los dientes En eso Mie decide invitarle un poqui Pero pues estamos sin una videollamada Entonces Mie no tiene de otra más que comérselo ella solita Bueno regresamos con el tema de la película de miedo Era bastante aterradora Aunque Komura dice que el final fue malísimo Esta le pregunta si acaso no le tiene miedo a las películas de terror Y este dice que no es solamente ficción A mi en lugar de darme miedo me da coraje Por las ridículas decisiones que toman los personajes Pero bueno Mie cree que en un apocalipsis zombie Sería la primera en ser mandada con San Pedro Es aquí donde esta le pide a Komura Que cuando eso llegara a pasar Y se se transforma en un zombie Este tendrá la responsabilidad de volverla a mandar con San Pedro Mie sigue sacando bastantes puntos aceptables De por qué esta no podría sobrevivir en un apocalipsis zombie Mientras Komura ya está pensando en conseguir comida Refugio para ella Komura se da cuenta de que la ventana de Mie está abierta Y le pide que tenga cuidado Y que no la deje abierta Cuando esta se vaya a dormir Mie pregunta por la casa de Komura Y este le dice más o menos dónde está la dirección Y parece que Mie se da cuenta De que puede ver el edificio de Komura desde su casa Así que Komura decide hacer lo mismo Sale al balcón Para que más o menos en la videollamada puedan ubicarse Komura se da cuenta de que Mie regresó a su cuarto por alguna razón Y pues Mie está sumamente colorada Preguntándose si acaso este podría verla desde su habitación Mie le pide que espere un momento Mientras se acomoda para dormir Dejando ver un poco de trama Y pues ya sabemos que Komura es un santo Y no quiere ver más allá Mie le dice a Komura Que pareciera que los dos están en una pijamada Así que pensó que esta Sigue la forma más parecida a eso Así que también le pide a Komura que haga lo mismo Este obedece Y por alguna razón Mie se nos pone un poco nerviosa Ya que al verse que están compartiendo habitación Esta se levanta y se hace bolita Ya un poco más tranquilos Podemos ver que Komura ya le está derrotando el sueño Mientras Mie le dice que siempre que tiene una pijamada con sus amigas Ella es la primera en irse a dormir Aún así le gusta invitar a sus amigas a pasar la noche juntas Y por alguna razón también se pregunta Si cuando entre preparatoria esta logrará irse de viaje Poco a poco el sueño comienza a ganarles Aunque Komura se levanta para decirle a Mie Que tiene que quitarse sus lentes para dormir Además de limpiarse los dientes La mañana ya ha llegado y podemos ver despertar a Komura El cual parece que si tuvo pesadillas con los zombies A diferencia de Mie La cual soñó que se iba de viaje Y con esto terminamos el episodio Y si les gustó por favor suscríbanse, denle a like Y nos vemos en la próxima